Mar de Plata Bailar de lejos no es bailar Es como estar bailando solo Tú bailando en tu volcán Y a dos metros de ti Bailando yo en el polo Probemos una sola vez Bailar pegados como fuego Abrazados al compás Sin separar jamás Tu cuerpo de mi cuerpo Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar Con los delfines Corazón con corazón En un solo salón Dos bailarines Abrazadísimos dos, dos Acariciándonos Sintiéndonos la piel Nuestra balada va a sonar Vamos a probar Vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar Ahora el público de Mar del Plata Me tiene que acompañar Verás la música después Conmigo Verás la música después Te va pidiendo un beso al grito Sube, sube Y te sube por los pies Un algo que no ves Lo que nunca se ha escrito Bailar pegados es bailarines Igual que baila el mar Con los delfines Un corazón con corazón En un solo salón Dos bailarines Abrazadísimos Abrazadísimos los dos Acariciándonos Sintiéndonos La piel Nuestra balada va a sonar Vamos a probar El arte de volar Probar el arte Ay, bailar pegados es bailar Mar del Plata Bailar Es bailar Muchas gracias Muchas gracias